Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida acelerar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura, mi amor Y defenderte De las pantallas de la vida De las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que vuelvo a ser tu mamá Tus meros pasos de primer hablar Tu sonrisa aburrida Tu sonrisa aburrida No puedo esperar No puedo esperar Estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura, mi amor Y defenderte De las batallas de la vida De las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que vuelvo a ser tu mamá Tu alegría Tu alegría Tu alegría Tu alegría Es demasiado Y parece una enfermedad Y perdida No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura, mi amor En las pantallas de la vida De las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que vuelvo a ser tu mamá Que vuelvo a ser tu mamá Gracias por ver el video